Baby First Clicquee el botón para suscribirse abajo Eran diez en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Eran nueve en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Uno! Era uno en la cama y el pequeño exclama ¡Estoy solo! ¡Ah! ¡Ah! Si estás contento y tú sabes aplaudir Si estás contento y tú sabes aplaudir Si en verdad estás contento Tu sonrisa es el reflejo Estás contento y tú sabes aplaudir Si en verdad estás contento Tu sonrisa es el reflejo Estás contento y tú sabes aplaudir Si estás contento y lo sabes tira tu oreja Si estás contento y lo sabes tira tu oreja ¡Uh! Si estás contento y lo sabes, tira tu oreja. Si estás contento y lo sabes, levanta la mano. Si estás contento y lo sabes, levanta la mano. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y lo sabes, levanta la mano. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y lo sabes, levanta la mano. Si estás contento y tú sabes sonreír. Si estás contento y tú sabes sonreír. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y tú sabes sonreír. Si en verdad estás completo, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y tú sabes sonreír. Si en verdad estás completo, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y tú sabes sonreír. En la granja de Don Juan, ia ia o. Los pollitos pillarán, ia ia o. Pío pío aquí, pío pío allá, pío aquí, pío allá, pío pío sin parar. En la granja de Don Juan, ia ia o. En la granja de Don Juan, ia ia o. Las vaquitas mugirán, ia ia o. Mu mu aquí, mu mu allá, mu aquí, mu allá, mu mu sin parar. En la granja de Don Juan, ia ia o. En la granja de Don Juan, ia ia o. El caballo relinchará, ia ia o. Un relincho aquí, un relincho allá, por aquí, por allá, relinchando sin parar. En la granja de Don Juan, ia ia o. En la granja de Don Juan, ia ia o. El perrito ladrará, ia ia o. Uf uf aquí, uf uf allá, uf aquí, buf allá, uf uf sin parar. En la granja de Don Juan, ia ia o. En la granja de Don Juan, ia ia o. Los pollitos pillarán, ia ia o. Pío pío aquí, pío pío allá, mu mu aquí, mu mu allá. Un relincho aquí, un relincho allá, uf uf aquí, uf uf allá. En la granja de Don Juan, ia ia o. Las ruedas del bus, ruedan, 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 ruedan. Las ruedas del bus, ruedan, ruedan, por la ciudad. Las ruedas del bus, ruedan, 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 ruedan. Las ruedas del bus, ruedan, ruedan, por la ciudad. Las ruedas del bus, ruedan, 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 ruedan. Abren y cierran las puertas del bus, abren y cierran, por la ciudad. Las ruedas del bus, ruedan, 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 ruedan. Swish, 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 las escobillas del bus, hacen swish, 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 por la ciudad. Las ruedas del bus, ruedan, 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 ruedan. Las ruedas del bus, ruedan, ruedan, por la ciudad. Las ruedas del bus, ruedan, 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 ruedan Las ruedas del bus, ruedan, ruedan por la ciudad La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguadero La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita de nuevo se trepó Jack y Jill subieron la colina A traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó Y Jitra se rozaba Jack y Jill subieron la colina A traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó Y Jitra se rozaba Jack y Jill subieron la colina A traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó Y Jitra se rozaba Jack y Jill subieron la colina A traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó Y Jitra se rozaba Jack se cayó y Jitra se rozaba Jack y Jill subieron la colina Jack y Jill subieron la colina A traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó Y Jitra se rozaba A traer un balde con agua Su sed one Y la colina Se cayó y el balde con agua Estás contento y tú sabes aplaudir Si estás contento y lo sabes, tira tu oreja Si estás contento y lo sabes, tira tu oreja Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y lo sabes, tira tu oreja Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y lo sabes, tira tu oreja ¡Ahhh! 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 Si estás contento y lo sabes, levanta la mano. Si estás contento y lo sabes, levanta la mano. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y lo sabes, levanta la mano. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y lo sabes, levanta la mano. Si estás contento y tú sabes sonreír Si estás contento y tú sabes sonreír Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y tú sabes sonreír Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y tú sabes sonreír Si en verdad estás contento Tu sonrisa es el reflejo Estás contento y tú sabes sonreír Chicoridi, coridoc El ratón subió al reloj El reloj ya una marcó El ratón bajó Chicoridi, coridoc Chicoridi, coridoc El gato subió al reloj El reloj las dos marcó El gato bajó Chicoridi, coridoc Chicoridi, coridoc El perro subió al reloj El reloj las tres marcó El perro bajó Chicoridi, coridoc Chicoridi, coridoc El pato subió al reloj El reloj las cuatro marcó Chicoridi, coridoc Chicoridi, coridoc Chicoridi, coridoc La oveja subió al reloj El reloj las cinco marcó Chicorido, la oveja bajó Chicoridi, coridoc Chicoridi, coridoc Chicoridi, coridoc Chicoridi, coridoc El perro y la agricultor Se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O El perro del agricultor Se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo El perro del agricultor Se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 El perro del agricultor Se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 El perro del agricultor Se llamaba Bingo I-N-G-O 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 El perro del agricultor se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Papi, dedo, papi, dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami, dedo, mami, dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Bebe dedo, bebe dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Bebe dedo, bebe dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? ¿Les gusta Goop? Haga clic aquí para ver más. Haga clic aquí para ser su amigo para siempre.